Es para mi hermana, le rompería el corazón. No te apresures a decir que no, las chicas aman a los universitarios. ¿En serio? Ah, sí. Una vez entré a la casa de alguien de Princeton y tenía una hermosa esposa. ¿El chismoso le dicen? ¿El chismoso le dicen? ¿Se levanta hasta de estar desmayado pa'l chisme? Bueno, creo que un programa intensivo de arte de cuatro años es la forma más sencilla de recuperar a Yenda. Hola, Smithers, gracias por venir después de que me salvaron la vida. Señor, sabía que yo tenía una cita. Señor Smithers, creí que bateaba, ya sabía. ¿Qué? No soy heterosexual. En tanto, me aplique estas inyecciones cada diez minutos. ¡Me encantan las boobies! Me alegra que Yale por fin... ¿Pero qué tiene de malo ser hombre? Digo, que te gusten los hombres, o sea, hasta he tenido parejas. Bueno, antes como que no éramos tan liberales, ¿sabes? En los capítulos nuevos se ve que Smithers ya está tienden lo obvio y todo. Es que este capítulo es viejito, no eran liberales. Hombre de Amos, debo especializarme en feminismo.